El Torbillo Negro para todos amigos, con esto nos vamos, ya se vienen más colegas músicos, el rindo para el Torbillo Negro La suelta a ver, el rindo para el Torbillo Negro Torbillo Negro, suena a esto Con esto nos vamos, que se nos quede Año de febrero, producciones, muchas gracias, te agradezco, así vamos, ya se nos vamos, ya se vienen más colegas músicos, el rindo para el Torbillo Negro Y este brazo, todo el mundo del poder, desafiando a cualquier león, me la dieron al poder, aquel rindo para el que león Yo fui criado en la vida del campo, y yo no perdía la canción, me ha dado ese trueno, 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 me ha dado ese trueno El rindo mi corazón, me ha dado ese trueno, 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 me ha dado ese trueno Estaba a la escuela, a más de veinte horas amanecidos ¡Vamos! ¡Aquí en el mundo en el medio del pueblo! ¡Prespearían para pasar el camino! ¡No me creeré como un grado en su arte! ¡Que quedó paseando al lado de mí! ¡Aquí en la china en el medio del pueblo! ¡Era muy linda y me salió! ¡Ven a probar la mancha del tobillo! ¡Vinó por todo el dolor y se volvió! ¡Gracias, gracias! ¡Hasta la regla bajo el tobillo! ¡En cuanto a la rosa de sudadín! ¡Ya de mi casa me volvió! ¡Pasada historia queremos servir! ¡Los abrazos, gracias! ¡Los abrazos, los abrazos, los abrazos! ¡Y es así como! ¡Caminando por la calle del baño! ¡De repente! ¡De repente mi camino se cruzó! ¡Qué cosa! ¡Me gusta tan bonita el cantador! ¡Ay, mismo apasionado me deló! ¡Dónde están las rubias! ¡Llevanta las manos a las rubias! ¡Ey, ey, ey! ¡Y las boloncitas! ¡La gente que ensanea! ¡Cómo! ¡La hija yo la quiero para mí! ¡Y seguimos bailando, seguimos, 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 seguimos! ¡Y esta vez el poder de los años! ¡Si lo veas! ¡Para que ahora nos ponen vestidos! ¡Conmigo, gracias! ¡Vamos! ¡Para que ahora nos ponen vestidos! ¡Para que ahora nos ponen vestidos! ¡Feliz de la abuela muy bien! ¡Y los atras son para ustedes! ¡Feliz de la abuela muy bien! ¡Y los atras son para ustedes! ¡Feliz de la abuela muy bien! ¡Feliz de la abuela muy bien! ¡Muchas gracias! Y los abrazos, los abrazos, los abrazos, muchas gracias. Y los cantos, los dice Nilo Rodal. ¡Vamos! El estorque de hoy en ese verano que parió del cielo. Y el deseo de a tu lado, cuando te se pende, espero a tu lado. Y no puedo compararte, yo no puedo decirlo a nadie que te impale. ¡Chiquita! Esta me roben todas para describir las palabras solas. ¡Y lo dice Nilo Rodal! Esta me roben todas para describir la historia. La que va a partir de esta voz a sonar. La que me interesa sea establecerte. Diga tu tiempo, llore con placerte. Eres algo más que ahora viviría. Eres un hijo de mis alegrías. Cuando estoy contigo con todas las olas. Porque mi eres todo, porque mi amor. ¡Porque mi amor! La dulce bocas, palabras, la mejor tu cantora. Y la palma salida, la palma salida, la palma salida. ¡Pam, pam, 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 pam! Para todos los traicionados, por culpa de las traicioneras. El día de la boda se fue de alegría. La que yo quería se volvió de mí. Que cosas extrañas me tienen oídas, porque sabía que me desfrazaba. No quiso serviría. Me dejó de lado y con otro se fue. ¡Los cantanilo! Fui enamorado, me di yo tu mano y te quiero decir. ¡Digue eso! ¡Mam,mayın! Ficamos la flecha para el mar, fin o no te porqué. ¡Muy, vaya aquí! 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 ¡Muy! 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 ¡Muy. Vamos a estar aqui! ¡Muy. Se esperamos a ti de largo más algo propio! ¡Que arriba. ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Ojo! ¡Y arriba! ¡Ojo! ¡Que ríos! La mano a la misma con un caigal 독ste. ¡Muy. ¡Sí! Venía a la casa, tenía el vestido y así me alejó Con pisora y en la casarse conmigo, con otros se mueven Y solo quiero, con esta tristeza y amarguró Y te lo deseo que se me perdices, aunque es un rayón Y seguimos atrás, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Chau! 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 ¡Felicitaciones Nino Román!